hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les traigo una solución para evitar los reinicios indeseados de su teléfono android ok si tienen este problema ya sea de vez en cuando ya sea con frecuencia les voy a enseñar a solucionarlo para este ejemplo vamos a utilizar un samsung galaxy así que bueno espero que disfruten del vídeo pero sin más comencemos bueno chicos en este caso para solucionar el problema de los reinicios el problema del software vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share web formando el programa estará en la descripción del vídeo lo descargan instalan obtienen su licencia registra la licencia del programa y luego le damos clic derecho al icono del escritorio para ejecutarlo como administrador una vez ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones ok para entrar salir del modo fastboot entrar y salir del nuevo recovery entrar y salir del modo lo podemos darle un clic para borrar el caché del sistema operativo pero la opción que nos interesa es la más importante reparar el sistema android ok y entre estos problemas está los reinicios de manera inesperada le damos clic allí y aquí bueno prácticamente nos indica más o menos de qué va esta función le damos clic a la opción que dice reparar ahora y aquí tenemos que seleccionar la marca del dispositivo que tiene el problema en este caso es un samsung tenemos que seleccionar también lo que viene siendo el modelo del samsung que para este ejemplo vamos a utilizar un samsung galaxy a 03s y bueno ya luego vamos a seleccionar lo que es el modelo entonces seleccionamos el modelo en que vamos a seleccionar el país en donde nosotros compramos el dispositivo y vamos a seleccionar con qué operador fue que lo compramos o que en este caso fue con la empresa con cel le damos clic en siguiente y como se pueden dar cuenta aquí el programa de tinoche review for android pro se va a encargar de descargar en este caso el firmware correspondiente a los elementos seleccionados esperamos a que este proceso finalice ya que puede tardar un tiempo ya según la velocidad del internet una vez de que la descarga haya finalizado le damos clic a la opción que dice reparar ahora ok aquí nos va a aparecer una información importante que bueno tenemos que tener en cuenta y ya luego de finalizar la lectura le damos clic en continuar bueno a partir de este punto tenemos que colocar nuestro teléfono en el modo lo tenemos que presionar una secuencia de botones de una manera determinada lo que si tenemos botón de inicio en nuestro modelo de teléfono bueno vamos a presionar ese botón si no tenemos ese botón de inicio que son los teléfonos antiguos podemos presionar el botón de bits y mientras hacemos la frecuencia de botones ok pero en mi caso no tengo pues el montón de bits y sin embargo ese botón se puede sustituir por el botón de volumen abajo lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro teléfono ok tal cual como nos indica el programa entonces lo apagamos por acá de esta manera colocamos el código y luego de colocarlo le damos en ok el dispositivo el teléfono se va a pagar en su totalidad ahora tenemos que mantener presionado al mismo tiempo el botón de volumen arriba y el botón bits y luego conectar el teléfono a la computadora con el cable usb vamos a sustituir el botón bits y por el botón de volumen abajo y ese es el botón que vamos a presionar en su lugar vamos a presionar los dos botones al mismo tiempo los dos botones de volumen y mientras lo mantenemos presionado vamos a conectar el cable usb al teléfono ok obviamente el corre tiene que estar conectado a la computadora hasta que inicie la pantalla ok no suelten los botones hasta que aparezca la pantalla de confirmación esta es la pantalla de confirmación ok ahora para confirmar que queremos entrar en el modo descarga en el modo download presionamos el botón de volumen arriba que igual aquí no los indica para continuar y ya de esta manera entramos en el modo descarga y ya podemos continuar con el proceso cuando esto ocurre automáticamente el programa va a detectar lo que viene siendo nuestro teléfono en el modo download y se va a encargar de repararlo ya esperamos a que el proceso obviamente finalice porque esto puede tardar un par de minutos y bueno chicos ya después de que aparezca este mensaje de que la reparación se ha completado el dispositivo se va a reiniciar ok va a reparar el sistema operativo pero ya no vamos a tener el problema de los reinicios ok ya sería cuestión de dirigirnos al dispositivo para verificar de que todo está en orden todo está correcto y con todo me refiero a la información ok aquí tenemos el teléfono tenemos que obviamente desbloquearlo le damos en ok y bueno ahí va a preparar bueno todas las aplicaciones pero como se pueden dar cuenta apenas inicie en este caso el sistema se van a mantener las aplicaciones intactas y toda la información es una maravilla de igual manera de igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este mismo vídeo y bueno igual ahí van a tener lo que les gusta los invito a que se suscriban a nuestro canal y no ser spanish para más vídeos recuerden que soy carlos vallejo del canal de dinosaurio y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye